¡Oh! ¡Nunca conseguiré salir de aquí! ¡Maldito seas, Mario! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¡Ama Bowser! ¿Es usted? ¡Sí, soy yo! ¿Qué estás haciendo ahí fuera? Pues no sé, estaba paseando. ¿Puedes sacarme de aquí? Espere, lo intentaré. ¡No cede! ¿Pasa algo? Sí, es que esto lleva una acliminación y la verdad... no sé cuál es. ¡Pues encuéntralo rápido! Vale, vale. ¡Ay! ¡Qué exigente se pone! ¡Ay! ¿Cómo voy a encontrar esa combinación? ¡Yo puedo ayudarte! ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy Waluigi! ¡Con Waa! ¿Cómo que con Waa? ¿Tú no eres Luigi? ¡No! ¡Soy su hermano malvado Waluigi! ¡Ah! Pues vale. Oye, ¿y tú de dónde has salido? Pues la verdad, acabo de llegar. La verdad, acabo de llegar. ¡Waa! ¡Au! ¡Au! ¡Waa! ¿Dónde estoy? ¡Me cago en ti, Wario! ¡Waa! Bueno, ya que estoy aquí, voy a explorar un rato. ¡La, la, 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 la! Y así es como he llegado hasta aquí. Pues estás mal de la chota, ¿no? No me digas. Tú has dicho que Bowser estaba encerrado con una combinación, ¿no? Pues sí. ¿Y quién encerró a Bowser? Pues déjame ver. Creo que fueron Mario y Luigi. Pues lo que tenemos que hacer es investigar sobre ellos. A ver si tienen algunas pistas. Pues vale. ¡Vamos allá! La, 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 la. ¿Estás seguro de lo que haces? Por supuesto que sí. Este tío está loco. ¡Vamos allá! La, 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 la. Ten cuidado, nos podrán oír. Vale. Pasos silenciosos. Entendido. Muy silenciosos. Vale, vale. No seas pesado. ¡Ah! Están ahí. No te acerques. Vamos a intentar escuchar lo que dicen. Oye Mario. ¿Cuánto tiempo crees que estará Bowser en esa caja? Pues estará bastante. Porque la caja lleva una combinación. ¿Y dónde está? ¿Te la sabes? Pues la tengo guardada en la Wii. Pero no creo que nadie la encuentre. Además, no creo que nadie nos esté escuchando ahora. ¡Bien pensado! ¡Oh, oh! Oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Y a ti qué te importa? Bueno, a lo que iba. ¡Ah! Con que la combinación está en la Wii, ¿eh? Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Sí, ya no podéis hacer nada. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Parece que son Waluigi y Copa, Mario. Pues a por ellos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un descanso! ¡Ni lo sueñes! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Toma, televisión! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Aa! ¡Deja en paz a Mario! ¡Oh, no! ¡Aa! 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 ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¡A otro cuarto! ¡Aa! 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 en el espejo, no, que feo soy, oye, ahora verás, no, que vas a hacer, no, al cesto no, al cesto no, 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 hasta luego, oye, no, se ha callado ya, ay, que pesado, ahora te toca a ti, no, por favor, para, para, no quiero, sabes que no me haces daño, ¿verdad? lo sé, por eso te voy a encerrar, oh no, no, por favor, hasta luego, va, que más da, bueno, esto se acabó, ¿eh, Luigi? oh sí, Mario, nos han plantado cara, bueno, ¿y tú sabes lo que querían ellos? pues la verdad es que no, Mario, oye, Mario, sí, Luigi, ¿no tienes la sombra un poco más grande de lo habitual? galletas, por todas las galletas, ¿qué haces? ahora soy un traidor, los vencí, galletas pues sí, tengo que admitir que ha sido una buena idea esa, ¿sí? pues a mí me parece un poco rara, ¡eh! sacadnos de aquí, soltadnos, soltadnos, Mario, creo que voy a... no, Luigi, no lo hagas, vale, hemos todas las galletas, ¿cómo has podido traicionarnos? es que me han ofrecido muchas galletas a cambio, ¿no es así? oh sí, claro que sí, todas las que quieras, oh bien, me voy a inflar hasta reventar, galletas, ya no podréis pararnos, eso te ha quedado muy mal, lo siento, vamos allá, seguro que era por aquí, sí, sí, ahora veas, ah, podo de la consola, 5, 8, 4, 3, 1 y 2, ya lo tengo, voy a abrirlo, la, 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 ya voy a mo' bowser, ¿eh? ¿y tú quién eres? yo soy Waluigi, ¿cómo? ¿que eres Waluigi? no, soy Waluigi, con W, W de Waluigi, nunca te entenderé lo que has dicho, pero bueno, 5, 8, 4, 3, 1, 2, ya voy a mo' bowser, y... ww, libre, ¡soy libre! voy a ver que cara pone Mario y Luigi, la, 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 Mario, Luigi, os habéis quedado un poco volgados, ¿eh? no te rías de nosotros Perdona, es que estáis tan patéticos Mi plan no puede fallar ¿Eh? ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy el monstruo de las galletas Ahora le sirvo a usted, amabouser Oh, vale, mejor para mí